Estudiantes, muy buenos días. Exactamente son las 6.45 AM. Estamos apenas todavía unos 10-15 participantes. Esperemos por favor a que sus compañeros puedan incluirse o integrarse al grupo para iniciar la clase. Estudiantes, muy buenos días. Comenzamos con la clase número 15 de la asignatura Estructuras de Maderas Metálicas. Por favor, me pueden confirmar si se puede escuchar, si se puede ver la pantalla. Se ve, ingeniero. Muy bien, gracias. Hoy día entraremos al capítulo de compresión y tracción en maderas. Antes, pero con un punto final del capítulo de protección, teníamos este diseño de entrepiso, el cual lo habíamos planteado el día de ayer. Que consta en este caso de una serie de viguetas, vigas secundarias. Una serie de vigas principales entre los ejes C1, C4, C2, C5 y C3, C6. Como también de un entablado que está por encima de lo que serían las viguetas. Que es hecho con un elemento igual de madera, de pequeño espesor y de un ancho usualmente de 12 pulgadas. Este diseño completito, yo lo he generado ya para aumentar a la clase de ayer. Se las va a explicar mucho más en detalle ahí. Sin embargo, podemos dar un pequeño repasito, así rápido, para recordar lo que se va a subir en el video con más detalle. Este sistema estructural tiene pues una suerte de entendimiento en cuanto a que las cargas, démosle a las cargas de uso, por ejemplo, las cargas vivas, van a estar por encima. O sea, aquí van a estar las personas, aquí van a estar, en este caso, el uso de la edificación, va a estar por acá, encima. Entonces, claramente, la transmisión de carga va a ser cargas externas, ya sea carga muerta o carga viva, sobre lo que es el entablado, entablado sobre lo que son las viguetas, viguetas sobre lo que son las vigas. Aquí, pero con una carga puntual, usualmente es lo más conveniente. Y por último, desde las vigas hacia las columnas, y de las columnas hacia la cimentación. Ese es el flujo de cargas que tenemos que analizar. Por tal motivo, primeramente analizaremos, y vamos a anotar acá, por orden de, si se quiere, de cálculo. Primeramente, calcularemos lo que son los entablados o entablonados. Posteriormente, las viguetas o vigas secundarias, y por último, lo que serían las vigas principales, en ese orden. O sea, obviamente, posterior a esto, tal vez número 4, podemos indicar lo que son las columnas. Y número 5, lo que son las cimentaciones o las fundaciones, ¿no? Así es, ese es el flujo de carga y también el flujo de diseño, en este caso, análisis y diseño, para hacer este, resolver este ejercicio, en este caso, este diseño. Como me piden solamente entre piso, entonces me abocaré solamente, o lo he referido a 1, a 2 y a 3. El resto lo dejaremos pendiente para la siguiente, que veamos un proyecto más completito. ¿Entienden? Ese es el flujo. Entonces, dicho esto, aquí tengo una planilla, les voy a mostrar, que se ha desarrollado justamente para esta, para el tema de este ejercicio. Rápidamente les voy a mostrar. Primeramente, nos pedían diseñar este entrepiso, como a de reverberto, la goqueta de Grupo B. Entonces, hemos colocado todos los datos referidos al Grupo B, en cuanto a los módulos de elasticidad, el mínimo promedio, y las características mecánicas, ya sea fracción cortante, en este caso apoyo, como también hemos puesto los referidos, este RPSM ha colocado acá, no hay que ver, porque son las luces de los elementos. En este caso, luz de las viguetas, viendo de la gráfica, cada vigueta está más o menos calculado, o dimensionado como 350 metros, digo más o menos porque este acote está de eje a eje. Podríamos un poquito reducirle, tomando la luz libre, descontándole la mitad de lo que sería el apoyo. Podríamos hacerlo así. Sin embargo, siendo un poquito más conservadores, además que no conocemos todavía las dimensiones de las vigas, que es lo que vamos a diseñar, podría tomar 350 nomás. Para las vigas también, en sentido vertical, también 350. Igualmente es, en este caso, el acote de borde a borde. Podríamos descontarle el apoyo en las vigas, en las columnas, perdón, para tener una luz un poquito menor. Para el cálculo, por eso es un hilero un poquito más fino, ya con el detalle de toda la columna, y cómo se va a dimensionar o detallar, podríamos hacer una revisión y poder un poquito ajustar. Pero, siendo conservadores, podemos tomar también los 350. Por último, la separación entre viguetas, que es dato de este ejercicio, 70 centímetros. Con todo esto, y además específico de manera de la bupo B, que sacamos de la tabla 13, tenemos los 1.000 kilos por metro cúbico, o si quieres, 1 tonelada por metro cúbico. Con esos datos, procedemos a hacer la resolución. Primeramente, referido a las cargas. Como es para una vivienda, como que indica este en nuestro ejercicio, como es para una vivienda, claramente, yo debería referir a las cargas vivas, las sobrecargas para viviendas. Esto podemos sacar de la SSE, y el extractado de lo que sería la Nona Boliviana, NB-225-002, que le decíamos que es una copia de la Noma norteamericana. ¿Verdad? Entonces, ahí tenemos... A favor, el audio. Estudiantes, van a apagar su audio, por favor. Carlos Cuba, por favor, tu audio. Gracias. Entonces, rápidamente, ¿no? Tenemos la carga viva para viviendas, usuario residencial, 2 kilómetros por metro cuadrado, o aproximadamente 200 kilos por metro cuadrado, que es la carga usual para vivienda. Hemos dicho, con sistemas de entrepicio de una manera, difícilmente podemos hacer cargas muy pesadas, es decir, gimnasios, bibliotecas, habría que pensar en hormigón o en acero. ¿Sí? Tenemos la carga viva, la sobrecarga, le he llamado el, en este caso, como debe ser, y empezamos por el entablonado o el entablado. En este caso, indicando, recordando el flujo de cargas que hemos mostrado acá. Primeramente el entablado, luego las viguetas, luego las vigas. Dicho eso, planteamos. En el tema del entablado, si bien podemos plantear las ecuaciones y después despejar una inercia, es más conveniente irnos con la norma y ver, en este caso, escuadrillas, las que podemos, en este caso, elegir. Usualmente el entablonado tiene un espesor muy pequeñito. Varía entre 3 cuartos hasta 2 pulgadas. Ahí está la variación. ¿Dónde podemos encontrar esas dimensiones? Aquí está. Está en la tabla de la norma del capítulo 13. Aquí podemos revisar, ¿no? Desde 3 cuartos hacia abajo. Y obviamente el ancho tiene que ser 3 cuartos y el ancho usual es entre 10 y 12 pulgadas. Yo trabajé con 12 pulgadas de ancho, es lo más común, prácticamente 30 centímetros. Y hay que ir probando. En este caso, 3 cuartos por 12, o 1.5 por 29, que es muy pequeñito para un entrepiso común. Luego, probar también con una pulgada por 12, o 1 y medio por 12, hasta 2 por 12. Haciendo las pruebas respectivas, yo he encontrado que este 12 por 1 medio, por 1 o 1 medio, es el que se acomoda. Al principio probé con 12 por 1, y ya no me cumplí, me falla ahora. Y te lo he mostrado. Calculamos lo que sería, colocamos las dimensiones, en este caso, reales. Calculamos el peso propio del entablonado, con las dimensiones. La sobrecarga, sacada de aquí de la tabla de cargas vivas. Y en este caso, la carga total, que sería el peso propio de este entablado, más la sobrecarga, ¿no? Aquí no estoy considerando un peso muerto adicional. Podría considerar una alfombra, por ejemplo, o algo más, pero no podemos colocar muros, por ejemplo. Eso es prohibido. Muy bien. Entonces, tomando en cuenta esto, sabiendo que el ancho de faja de cálculo, y aquí hay que tomar en cuenta esto, si bien el ancho de cada entablado es 12 pulgadas o 30 centímetros, prácticamente, en el cálculo del entrepiso, en el cálculo de lo que sería un entablado, se lo hace por metro de ancho. Es decir, calculo con áreas o con cargas por metro cuadrado, y luego lo distribuyo por metro de ancho. Me voy a preguntar eso por metro de ancho, como yo voy a hacer este dimensionamiento. De ancho, considero un área de influencia de un metro, voy a preguntar en un metro, ancho de cálculo, y multiplico este ancho de cálculo por cada una de las cargas. Me va a quedar, obviamente, en kilos por metro lineal. Kilos por metro lineal, podido esto, ¿no? Asimismo, verifico y reviso la separación entre viguetas. En este caso, la separación entre viguetas lo tomo en cuenta como 0.70. ¿Por qué? Porque en el ejercicio tengo ese dato que es 0.7 entre viguete y vigueta. Ese es, en este caso, el ancho de cálculo que yo voy a tomar en cuenta. ¿Verdad? Con todo esto, agarramos y hacemos una suerte de cálculo manual o modelación. ¿Por qué continuo? Porque, así se fijan, nuestro apoyo, en el caso de este ejercicio, es un apoyo en el cual en lo que serían nuestros entablados están apoyándose sobre las viguetas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 apoyos. ¿Sí? Podría modelar el entablado sobre un apoyo con pin. Es decir, tener como una viga con pin. En este caso, este cálculo manual se lo puede hacer de manera de, con criterios de hiperestática o directamente, como he hecho yo, con un software y colocar los apoyos y calcular. Tanto lo que son momentos, lo cortantes, como que son las deflexiones. En este caso, en este software, el ramo de elementos sacando una relación L entre un coeficiente, tal como se muestra acá. Entonces, es una manera de hacer. Otra manera de hacer es la manera más conservadora y es considerar cada trámito como isoestático. Es decir, considerar que a largo plazo la madera va a ir cediendo y la conexión tampoco va a garantizar, en este caso, una total continuidad y podríamos considerar tramos isoestáticos. También eso, diríamos, es un libre criterio. Es más conservador. Tendremos momentos seguramente un poquito más grandes cercanos a estos donde más vamos a incrementar base a más deflexiones. Acá se va a aumentar de sobremanera. Entonces, son criterios que se pueden tomar en cuenta y yo recomiendo analizar, en este caso, para entablados, como si fuese una viga continua y después también hacer un chequeito para ver cuánto sería la deflexión considerando tramos isoestáticos y en base a eso tomar una decisión. En este caso, en esta planilla, lo que se ha hecho es esto justamente y se ha encontrado en este caso en momentos la verificación para flexión. ¿Por qué verificación? Porque yo ya había asumido una sección de 12 por 1.5. Posteriormente, una verificación en los cortantes y se le tané muy bien, cumple por mucho. Después, posteriormente, una de la flecha que se empala flecha. En este caso, para la flecha total, peso propio, más carga viva. Tengo el entre 863 que es el más favorable y comparo con el factor que tengo de la tabla que sería 300. Comparando 300 contra 363, estamos cumpliendo. Para la carga viva directamente, me sale un poquito menos, 979. El requerimiento es 350. Comparando, me sale igual que cumple. Entonces, ya tendría este parámetro muy bien solventado. Si hacemos la prueba y le bajamos a una pulgada, seguramente, aquí nos saldrían valores mucho más pequeños y podrían estar fallando. Es lo que podrían ustedes verificar también. Posteriormente, hacemos el diseño de las viguetas, tal como habíamos indicado, calculando un peso propio, que se lo podemos asumir o estimar, porque no tenemos la escuadrilla. Posteriormente, todo lo que es el entablado, lo que está por encima, calculamos por un ancho tributario de cuánto, de 0.7 metros, porque, otra vez, cada vigueta de eje a eje tiene 0.7. Entonces, ancho tributario de esta vigueta, por ejemplo, estoy aquí marcándolo con este color rojo, de esta vigueta, con color rojo, tenemos un análisis, la mitad de la distancia 0.35 arriba y 0.35 abajo, total 0.7, sería un ancho tributario. Y analizamos acá. Aquí está, multiplicamos esto, este ancho tributario, en este caso, por el peso del entablado, por la carga viva y listo, tendríamos el peso que transmite el entablado en cuanto a carga muerta, carga viva y el peso propio asumido, que luego lo vamos a verificar. Y igualmente, calcular una carga total distribuida por metro lineal. Con todo esto, aquí sí, podríamos también hacer como aquí atrás, podríamos asumir una escuadrilla y luego verificar si cumple o no cumple. Aquí lo que he hecho es un poco diferente. He agarrado esta carga asumida en cuanto al peso propio, he encontrado lo que sería el requerimiento de la flecha admisible despejando la inercia con la tabla e igualando una deformación admisible y encontrado una inercia requerida para lo que es sobrecarguer o para lo que es carga muerte sobre carga. De ambas inercias, he elegido la mayor, en este caso, la inercia para carga muerte sobre carga, que sería un poquito más grande. Con este valor, voy a las tablas y encuentro. Usualmente, las viguetas tienen una base de 2 hasta 3 pulgadas usualmente. Si las cargas son muy grandes, inercias muy grandes, podríamos irnos a 4, pero lo típico es 2 a 4. Si busco esta inercia con 2 pulgadas, me saldría 2 por 10. Es una vigueta bastante esbelta que podría tener problemas de estabilidad y tendría que colocar más elementos para rigidizar. Son decisiones. Necesitamos la decisión de usar, en este caso, la vigueta de 3 por 8, que es un poquito más estable. Si dividimos 19 entre 6.5 en la división, tenemos una relación de 2.92 con una solución ideal, que no me piden prácticamente más que los apoyos. Podría irme con el 2 por 10 y ver la manera luego de restringir, con la norma, pero son decisiones que hay que tomar, ¿no? Yo he tomado con 3 por 8. Y con esta sección corregimos lo que es el peso propio, ahora sí, digamos, ya tomando en cuenta el peso real, no es estimado, peso real, esta vigueta, que lo podemos calcular también manualmente para sacudir las tablas. Y con esto, con los mismos casos que había tenido arriba, calculamos el calacado total y hacemos la verificación ahora sí de la flecha, Y me salen coeficientes n muy superiores, de 330 prácticamente y 466. Estoy por encima de los requisitos mínimos de 300 y 350. Por qué motivo cumple. Ya dimensionado la flecha, verificaría lo que sería la flecha cortante. El apoyo, sí, para saber cuánto es el tamaño mínimo para poder apoyar nuestra vigueta sobre la viga, eso para poder hacer un análisis. Obviamente el mínimo al recomendado es 5, pero en este caso si voy a apoyar la vigueta sobre la viga, esto va a ser crítico porque el ancho de la viga a veces no es muy grande. Ahí tendré que revisar si es que este ancho de la viga para ambas viguetas, por qué ambas viguetas, porque si analicen por ejemplo esta viga del medio, pero esta viga del medio, tendrán cuenta ustedes que para esta viga del medio tengo que apoyar la vigueta de la derecha y la vigueta de la izquierda. No es un elemento continuo, son elementos independientes. Entonces, el ancho de mi viga deberá ser suficiente o si no tendrán que ver al mínimo y verificando justamente este ancho que estoy aquí planteando de 1.64. Un poquito más tiene que ser obviamente. Con esto ya verificado, paso a la estabilidad, la relación que les decía, 2.92. Para esta relación, la norma no me pide mucho, prácticamente para 2.92. Poderme con 3 y en este caso para 3 solamente me pide un apoyo en los extremos. Nada más, como se evitó colocar diafragmas, me ahorro los diafragmas. Si tenemos la relación de la sección 2 por 10, voy a la tabla específica de la parte 13 para que vean 2 por 10. Aquí estamos, que es 4 por 24. La relación 4 por 24 dividimos. En este caso sería 6, justamente. Voy para 6 en la norma. Para 6 me pide, aparte de mi entablado, porque si lo tengo como vigueta, me pide esta relación o estos elementos en diagonal. ¿Verdad? Si bien los elementos en diagonal los podría reemplazar de cierta manera con elementos de madera totalmente llenos, es mucho más costoso. ¿Verdad? Entonces, si puedo tomar una relación más pequeña o una vigueta más pequeña, pero yendo con esta recomendación o podría yo también hacer como he hecho ahora, tomar una vigueta más estable, no tan esbelta, y solo irme con esto. Además tengo un plus, aparte de tener esta, mi vigueta no es tan inestable, tengo también lo que es el entablado encima. Entonces, de cierta manera voy a garantizar que esta, mi vigueta, no va a tener problemas de pandeo lateral, de inestabilidad, ¿no? De hecho, el cálculo ahí diríamos de la tabla como también la de la referencia alemana que les mostraba. Y me sale también que estamos muy por encima, no deberíamos tener problemas en pandeo lateral para nuestra viga, ¿no? Así está, para la vigueta, perdón. Es vigueta. Y le vamos a corregir solamente una terminología para que no nos confundamos, ¿no? Porque aquí tenemos viga y vigueta. Para no confundirse. Ahora sí. Listo. He hecho el cálculo de la viga y está confirmando la escuadrilla que yo he asumido que es la de 3 por 8. Vamos después a hacer el cálculo de la viga, de la viga principal. La viga principal tenemos, en este caso, vamos a ver el esquema, tenemos exactamente tres vigas principales. C1, C4, C2, C5 y C3, C6. ¿Cuál viga es la más crítica? Pues la C2, C5 porque tiene carga de la izquierda y carga de la derecha. Se tiene dos viguetas que se apoyan. Tanto las C3, C6 y C1, C4 solo tienen viguetas a un extremo. Se tiene menos carga, menos área tributaria. Lo más crítico es la disinidad en este caso, la escuadrilla C2, C5. Si usted toma en cuenta ese criterio, elegimos en este caso la escuadrilla más crítica, la que tiene mayor carga, mayor área tributaria para el medio. Para la tributaria de la 3.50, ¿por qué? Porque el área tributaria es de este eje 12.5 a la izquierda, 3.50 entre 2, 3.50 entre 2, entonces total son un 3.50 que sería este ancho tributario que estoy aquí marcando con un colorcito celeste, tal como hemos revisado. Este es el ancho tributario que yo tengo que tomar en cuenta para lo que sería el análisis de esa vigueta. Si tomaría yo lo que sería la vigueta o la viga C1, C4, por ejemplo, solo tendría este ancho tributario. Se hablaría en este caso de 3.5 entre 2, lo propio para esta viga C3, C6 también tendría un ancho tributario de 3.5 entre 2, pero la más crítica obviamente es esta, C2, C5, la del méxico mayor área. Entonces, dicho esto, dentro del análisis, lo propio, ¿no? Tal cual, al que hablamos las cargas, aquí un poco la diferencia es que las viguetas le generan cargas puntuales a la viga. No podría tomar, digamos, de una manera correcta una carga distribuida. En realidad, las viguetas transmiten el peso del entablado, el peso de las propias viguetas y las cargas vivas como cargas puntuales donde justamente en estos nudos estoy marcando a continuación. O sea, en este nudo, en este nudo, en este nudo, en este nudo. vale decir, vamos a tener una viga como la que estoy ahorita mostrando. La viga simplemente soportada con cargas puntuales. ¿Cuántas? Uno, dos, tres, cuatro en el tramo. De esta manera, ¿verdad? Obviamente, también tengo cargas en los extremos, en los apoyos. Tengo una carga por acá, esta carga por acá, obviamente. Pero para fines de cálculo de esta viga no va a influir. Para la flecha, para la flexión, obviamente, lo que va a gobernar solamente son estas cargas. Para la flecha, por ejemplo, debería encontrar la posición deformada de mi viga considerando estas cargas que están acá. Son cuatro cargas puntuales. Y además, el peso mismo de la vigueza o de la viga, pero no, tiene una carga de esta manera, una carga distribuida por el peso propio de la viga. Si no está incidente, ¿verdad? Tiene que tomar en cuenta el peso propio de esta viga. Adicionalmente, en esta viga habría la posibilidad de colocarle un murito. Hemos dicho, los muros no son, digamos, permitidos, a no ser que sean muros que nazcan desde la planta baja, ¿verdad? Pero esa recomendación era para los muros acá en el tramo, o sea, en la losa, en el paño. Eso es prohibido. Pero muros que pueden nacer sobre las vigas principales y desde la planta baja podría ser el caso. En este caso, ¿qué tipo de muro pensamos? Tendría que ser un muro de PVC o un muro de diapragma de madera. No puede ser un muro de ladrillo y pesado también, Porque también sería mucho. Tendría unas vigas muy grandes, tal vez no cumpliríamos con el material. Esas son las posibilidades. Tomando en cuenta de esta previsión, entonces, aquí vamos, en la panilla tomamos en cuenta el peso de la viga, como decía, como carga distribuida, asumida en este caso, luego vamos a encontrar, un peso del entablado más la vigueta, pero como carga puntual, un peso del muro de la franja más de madera o PVC, como decía, aquí tomo cero porque no tengo datos. Si, digamos, puedo ir, por tener en este caso mi plano, tendría que calcular el peso por metro lineal, carga distribuida. La sobrecarga de la carga viva, en este caso, transmitirá la viga como carga puntual también. En este caso, tanto la, esta carga como la segunda, esta y esta, son reacciones de apoyo de las viguetes. ¿Por qué por dos? Porque tengo una vigueta a la izquierda y una a la derecha, ¿verdad? Por último, la carga total distribuida de la viga, calculando, en este caso, la carga de la viga más el muro, aquí no hay, y la carga concentrada, en este caso, las que mostraba en esta, en esta imagen, estas cargas 4P, que este vería, en este caso, afectadas por el peso del muerto del entrepiso, del tablado, perdón, y las viguetas, aquí, más el peso de la carga viva, como carga puntual, 600 kilos. Todo esto, tenemos que hacer un análisis, modelar, y encontrar lo mismo, reflexiones, reflexión, cortante y apoyo, tal como se ha hecho. O sea, esa es la idea, ¿no? En el caso de la modelación de esta viga, si bien podemos agarrar una herramienta como el RAM, por ejemplo, el SAP para hacer, y aquí quería llegar para explicar esta partecita, en la norma tenemos ayudas, aquí he sacado las ayudas, un poco por aparte, les voy a mostrar, aquí en la norma, tenemos ayudas de diseño, por ejemplo, en esta página, tenemos estas ayudas, bien interesantes, dice vigas, viguetas intabladas, y nos dan factores de deflexión, por ejemplo, aquí un poquito para entender, dice, por ejemplo, que para una carga puntual, una viga simplemente apoyada, una carga puntual en cualquier punto C, en este caso, y C está en el medio de la viga, su deformación es igual a esta expresión que está acá arriba, que es 5 entre 84 PL cubo entre I, por un factor K delta, esto es incorrecto, o sea, parece incorrecto, porque todos conocemos que realmente esta deflexión con la carga puntual dada en el medio, ¿cuál sería? Todos conocemos que esta deflexión que se da máxima en el centro de la luz debería ser PL cubo sobre 48 e I, ¿verdad? Esa es la deflexión calculada. Aquí me está una expresión distinta, y fíjense, parecería la ecuación clásica de una viga simplemente apoyada con cargas repartidas, ¿verdad? Pero aquí entra el término al cubo, no entra a la cuarta. Entonces, esta paréntesis que tú lo puedes entender es como que esta expresión parecida a esta que es la que todos conocemos en la memoria para cada situación de carga puntual la va adecuando con un factorcito de corrección para hacer la prueba en este mismo caso inicial, si se quiere, en el caso inicial que tenga una planilla de cálculo que he hecho para probar justamente, es como una pruebita, ¿no? Entonces, aquí tenemos datos de este ejercicio, una carga Q cualquiera, una luz de una viga digamos 5 metros, el módulo de elasticidad cualquiera, una inercia cualquiera de la viga, una carga puntual, en este caso 600 kilos. Aplico la expresión correcta que es esta de acá y luego aplico esta ecuación que está dada en esta tabla. Lo voy a hacer un poquito más grande aquí, lo voy a llevar para que pueda ver lo mismo que está ahí en la tabla, exactamente lo mismo. Esto lo voy a, déjeme, esto lo quiero mover por arribita para mojar esto. Ahora sí. Entonces, si revisamos lo que dice esta metatécnica, esta metodología, lo siguiente, aplique esa expresión que está aquí arriba tal cual, copiado acá, que te digas, 5, 3, 84, PL, E, y multiplíquenle por un factor K, y para este caso K valencia 1.60, o K delta, 1.60, ahí está, 1.6, calculamos 1.096 exactamente igual que el caso del cálculo real. Entonces, está validado que esta tabla de factores de deflexión nos sirve para encontrar deflexiones para cargas puntuales. en este caso tú me dirás, pero bueno, hacerlo con la conclusión real es mejor, sí, parecería, pero en el caso por ejemplo nuestro que tenemos en este ejercicio, una viga con 1, 2, 3, 4 cargas puntuales en el tramo, hacer manualmente hay que deducir, ¿no? No es tan fácil, pero se puede deducir analíticamente la flecha, efectivamente, como también podemos agarrar un software, pero mejor que eso, es más elegante lo que está aquí en la tabla. Entonces, nos fijamos acá y vamos y tenemos este caso, fíjate, ahí tenemos la viga principal en este caso nuestra y las cargas puntuales que serían los pesos que transmite la vigueta. La deflexión en el punto medio en el centro, en el punto C, es la misma expresión que está aquí arriba, simplificado por este K delta, pero que ahora ya no vale 1.6, ahora vale 4.638, 4.838, perdón. Entonces, una manera más elegante y más rápida de encontrar la deflexión en el punto máximo. Eso se puede aplicar y podrían ustedes probar también manualmente o con un software para ver las diferencias, ¿verdad? Muy interesante. Entonces, aquí revisando, también tenemos ayudas para cargas repartidas, tenemos las cargas vigas, simplemente puede ir con cargas uniformes, cargas triangulares, de esta manera, cargas parciales, para vigas con volado, por ejemplo. Tenemos, cada caso que podemos tener o requerir o requerir, que lo tenemos acá. Expresiones, por ejemplo, de deformaciones, ecuación en función de la posición de la carga, etc. O sea que, realmente, esto es de mucha ayuda y deben ir utilizando, si quieren esto, hacerlo manual, o sea, también en software y yo aconsejo usar estas expresiones porque les van a ayudar mucho para el examen, para ir para trabajar también. ¿Sí? Eso es. Este ejercicio, digamos, completito ya, ya definido, lo voy a subir con esta pequeña grabación más que les he dicho, explicándoles un poquito más en detalle y tener ustedes una tareita que sería hacer un entrepiso muy similar, ¿sí? Con estas geometrías de 5 metros, 7 metros y hacer el diseño. Eso es la tarea que va a ser para la siguiente, para la siguiente clase. Les voy a facilitar esto en una plataforma. Perfecto. Hasta mientras, voy a dejar de compartir y nos vamos a ir a otro capítulo que sería, en este caso, compresión y tensión o tracción, que es la parte, digamos, un poquito más sencilla pero hay que recordar las particularidades, ¿sí? Voy a dejar de compartir para ver el material que tenemos a continuación. Denme un segundito, ahorita mismo vamos a continuar con nuestra clase para buscar nuestro material. hasta mientras tendría que estar chicos estudiando lo que sería, por ejemplo, los textos o los libros referidos a que les di en cuanto a lees sin hoyos, por ejemplo, o al otro libro que les pase como también al libro de diseño de Harry Parker, lo tienen que estar estudiando. Ahí tenemos ejemplos, tenemos también las recomendaciones. es importante que ya hagan el estudio porque el examen ya lo tenemos pronto preparcial, entonces tenemos que estar preparados, estar estudiando, ¿no? Cualquier duda, claramente les vamos a colaborar, les vamos a ayudar, pero ustedes tienen pues que poner su parte. Es bastante importante que aunque nos estemos descuidando y hoy lleguemos al final y estemos con problemas, Entonces hay que hacer prácticas, hacer prácticas de la única manera para poder, si se quiere, aparte de aprender, solventar lo que sería pues un examen, ¿no? Entonces eso es lo que les recomiendo, ¿no? Cualquier duda, consulta, la pueden hacer ahí en la plataforma. Vamos a habilitar también una una un WhatsApp, una grupal, lo vamos a habilitar ya esta semana. Están las últimas etapas de inscripción manual para ser los estudiantes, los últimos que se han un poco atrasado y ya tendríamos prácticamente todo listo para poder tener un grupo ya consolidado y completito, ¿no? A la gente que ha entrado tarde, realmente lo siento mucho, pero van a tener algún problema seguramente en poder igualarse porque es bastante avance que hemos hecho, sin embargo, yo considero que sí lo van a poder hacer también, tampoco es tan complicado, ¿no? Entonces estudio, estudio y darle ganas, ¿no? Echarle ganas, eso es, ¿sí? Entonces, déjenme, estoy buscando mis documentos, es que acabo de mover mis documentos y un poquito aquí no estaba encontrando, en un segundo. y un segundo. ya, voy a compartir entonces ahora, y tengo que, uno lo comentó que es un poquito antiguo, va a servir también para entender, ¿Ya? El encontrar, entonces presentamos pantalla. Ana, confirma si se puede ver, por favor. No se ve en la pantalla. Estoy compartiendo recién. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Ya. Muy bien. Centramos en lo que es tracción y compresión. Usualmente la tracción y la compresión se la ve más específicamente en serchas o armaduras de madera. Específicamente en lo que es compresión, también se lo puede ver en columnas. Primeramente entraremos en lo que es tracción, que es la parte más fácil, la más sencilla. En la norma, y aquí una pequeña explicación, vamos a ir explicando y atallando, tenemos el siguiente esquema. En la norma nos indica que la capacidad de tracción se debería calcular en función a lo que sería un área resistente. Y básicamente la ecuación de cálculo es el esfuerzo admisible en tensión o tracción paralela a las fibras por un área. Es la fórmula de cálculo, no hay más. Entonces, el uso de elementos de tracción no se puede dar. Por ejemplo, en armaduras o en serchas. Si hablamos en este caso particular que está aquí, ¿qué elementos con cargas verticales hacia abajo como aquí están mostradas? La pregunta es, ¿qué elementos tendría en este caso tracción? Yo voy marcando según lo que yo considero. Si tiene usted alguna duda, me dirán diciendo. Por ejemplo, acá, estos elementos que estoy marcando, aquí la cuerda inferior, por ejemplo, como aquí indica es la cuerda traccionada. ¿Por qué motivo? Porque esas cargas están en los nudos y van a generar tensión en la cuerda inferior. En la cuerda superior, que es la que está por aquí arriba, desde acá, todo esto estaría compresión, compresión. Y las diagonales, unas en compresión u otras en tensión. Depende mucho de la configuración de la sercha o del armadura. Elementos muy largos requieren empalmes, ¿no? Eso pasa. Elementos, por ejemplo, de una sercha de unos 10 metros. 10 metros no vas a poder conseguir. Entonces, consigues piezas y aquí las puedes empalmar, como está aquí mostrando en este esquema. Eso sería un caso de una sercha. En el caso de un tirante, por ejemplo, para poder rigidizar y mostrar una viga, como se muestra acá, también es un elemento en tensión. Como también, en este caso a la derecha, tenemos un pórtico. Viste una elevación. Este pórtico de madera, aquí tenemos unas diagonales, que están arriostrando, o están contraventeando ante las cargas laterales. Usualmente los contraventeos también pueden ser de acero, tensores. También se pueden recolocar piezas de madera, también. Son elementos que se usan, ¿no? Aparte de estos elementos que acabo de mostrar, o miembros o estructuras, o el miembro de atracción pura, es muy difícil de tener en madera, ¿no? Son estos los casos más convencionales. Recordar que la atracción siempre debe ser paralela a las fibras. Siempre. Jamás puede ser perpendicular. Subimos de los ensayos y de lo que está en la norma. Nunca puede ser perpendicular. Siempre es paralelo. Solo hay valor de FT. No tenemos en la norma FT perpendicular. No existe. Solo hay paralelo. Miembros comerciales, en el caso de los empalmes, usualmente hablamos de hasta 4 o 5 metros máximo. En las mayores luces tenemos que ser empalmes. En los empalmes es preferente no hacerlo en la conexión, sino hacer un poquito corrido, como está aquí mostrado en el esquema. Buscar siempre la simetría. La simetría. Si lo quieres hacer en la conexión, ahí tendríamos un elemento, un empalme, y otro empalme seguramente. Y tendríamos pedazos de madera. Había que ver las dimensiones. Tal vez convendría nomás hacer como que indica, hacer en este caso solamente dos empalmes, ¿no? Por la gente. Ahí está la parte introductoria. Vayámonos ahora a lo que dice la norma. Para la norma, antes de entrar a lo que es la ecuación de cálculo, los elementos en tensión se conectan. Entonces ya tenemos que ver algo de conexiones. Algo para entender algunos criterios. ¿Cuáles son estos? Que en tracción o en compresión, cualquiera sea el caso, tenemos conexiones o uniones estructurales. Los tipos de uniones en madera, por ejemplo, pueden ser con pegamento. Aquí tenemos una cola muy especial y adecuada para los miembros. Y que en este caso, ante unas fuerzas, por ejemplo, como la que se muestra, van a trabajar. En este caso van a trabajar a corte. Este pegamento trabaja a corte o así sale. Y para absorber esta fuerza. En este caso, esta unión es bastante rígida. Y además de transmitir esfuerzos, lo que va a trabajar aquí es el pegamento. Y diremos que en la madera no requerimos ningún trabajo adicional. Es decir, no tenemos que calar, no tenemos que perforar nada. Son solamente las piezas y acomodan en función o un detalle. ¿Verdad? Aquí tenemos sin... No se baje, le voy a llamar. Sin se bajes. Voy a la derecha y encuentro ahora, por ejemplo, las uniones con clavos. Las uniones con clavos son como las que se muestran. Estoy clavando un elemento hacia otro. Fíjense, ahí tengo un clavo, lo que sería la cabeza. Aquí tengo la punta. Y puede penetrar una madera, dos, hasta las tres, inclusive en función a lo largo del clavo. En este caso, esta unión es menos rígida que la unión con pegamento. No es rígida que la unión con A. Es un intermedio. Y en este caso, para clavar, si se dan cuenta, afectamos, afectamos a la área de madera. Aquí hay un rebaje. Existe un rebaje. Pero es mínimo. Porque el diámetro de los clavos es, pues, pequeñito, ¿no? O milímetros. Entonces, es mínimo. Entonces, yo podría considerar, por ejemplo, para tracción simple, este rebaje en cuanto a las áreas. Pero es mínimo. Tal vez no sea bueno. Y directamente, para el área resistente en tracción, tomo el área total, el área bruta, le voy a llamar área gruesa, sin tomar los rebajes. En el caso de tarugos, y me saltaría un poquito esto, mire directamente lo que es pernos. ¿Cómo explico esto? Aquí sí es distinto, ¿no? Aquí ya el perno, hablamos de pernos de diámetros ya considerables, le quitan más parte a la sección. Visto, digamos, esto en planta, ¿cómo nos quedaría? Tengo solo un clavo, o solo un perno, perdón, que es también un poco prohibido, como los dos tenemos que tener. Si veo este perno, tengo esta sección. Entonces, aquí tengo, digamos, una carga en tensión. Y aquí tengo un rebaje significativo. El área resistente, que debe ser perpendicular a la fuerza, sería, desde esta, una sección sin gran perforación, y aquí está otra, una sección con perforación. Y cuando no viste usted, esa mecánica de materiales, la falla más probable se va a dar en la zona con perforación. Entonces, aquí, esta área neta, que le voy a llamar, va a ser el área total o bruta, que es la que estaba acá, el área gruesa o bruta, y le voy a descontar el área o el diámetro del hueco. Esta área de hueco será simplemente el diámetro del agujero, de H lo voy a llamar, por el espesor del elemento. ¿Qué espesor? Este de acá. Por este espesor. Entonces, así puedo calcular el área neta, y en este caso, esta área neta la utilizaré para el cálculo. Para el cálculo, es decir, cuando yo aplique la ecuación, esfuerzo igual carga entre área, yo lo que voy a decir es que la carga resistente de esta conexión en tracción, está simplemente este esfuerzo en tracción para leer las fibras, multiplicado por esta área. Ahora, esta área, por ejemplo, en el caso de pegamentos, el área bruta, cuando tienes rebajes, el área gruesa, para el caso de empernados, uuuh, será el área neta, ¿no? Porque tengo que descontarle. Entonces, ahí está un poquito la diferencia entre este tipo de conexiones. Con clavos, no hay problema, área gruesa no más, con pernos sí tenemos que ir a descontar. En la norma del pacto andino, todo tenemos las tres, o tenemos esta conexión y esta conexión. La norma no maneja el tema de pegamentos, pero podemos ir a la fabricante y considerar, en este caso, que el diseño no es tan complicado, se puede, diríamos, hacer. Ahora, adicionalmente, en la vida real, tenemos, para poder conectar, lo que son tornillos. El tornillo es como un intermedio entre perno y clavo. Es un elemento de esta manera, que tiene un cuerpo así, ¿no? Un cuerpo que tiene una rosquita que va penetrando. Entonces, el tamaño y la técnica de colocado es un amorfo intermedio entre un clavo y un perno. También deberíamos tomar en cuenta el diámetro para la veneta. No tenemos en la norma especificaciones para tornillos, pero podemos sacar del fabricante y de recomendaciones extranjeras. Se puede diseñar. Tenemos también los famosos tarugos. El tarugo es igual a una perforación que si así se coloca un elemento para conectar que es de madera. Sí, también se puede calcular, no está en la norma, pero se puede calcular también. Hay mucho problema. La diferencia es que para cargas grandes no funciona mucho esto porque los tarugos piensan de madera y puede ser de madera dura no van a aguantar tanto como un perno, por ejemplo, o como una serie de clavos, ¿verdad? O aguantamientos. Tenemos algo más moderno aún que son los conectores con anillo. Moderno, digo, para la norma, pero esto ya existe es mucho, detrás. Aquí tenemos unos anillos metálicos que están acá y acá que van a soportar las cargas en este caso en tensión. Igualmente los anillos metálicos le generan un rebaje pues importante porque aquí para poder meter el anillo se debe calar esta pieza que va a quedar así. Por ejemplo, un rebaje de esta manera para que pueda entrar la parte de este anillo, la mitad del anillo. Entonces aquí tenemos una sección crítica, un área neta. Y por último lo que son las famosas entalladuras. Esta entalladura es un trabajo más artesanal que hacemos como un anillo pero en este caso es un trabajo de calado de la madera misma. En la madera de arriba hacia adentro, en la madera del medio un poquito dejando la sección hacia afuera para que esta parte que es de madera misma soporte las fuerzas. Entonces otra manera de hacer eso también aquí la sección de cálculo será por acá tomándose en cuenta esta área real diremos para lo que es el miembro de arriba estar es real para el miembro de abajo ¿verdad? Y para el del medio no voy a tomar la parte más gruesa tomaré la parte más delgada ¿verdad? Son distintos tipos de conexiones los que tenemos en la norma son clavos y pernos pero en función de cualquier tipo de conexión yo de lo que debo entender es que debo ir tomando en cuenta para la expresión del cálculo el área real en función de la unión el área real es el área gruesa o el área con rebaje en el caso de perno anillo o tarugo o también tornillo eso ya está explicado un capítulo enterito de nuestro avance va a ser uniones conexiones ahí volveremos al recálculo de las conexiones tomando en cuenta las perforaciones ahí volveremos y ahora lo que vamos a ver simplemente va a ser la expresión clásica aquí tengo de la norma copiado acá la esfuerzo de tracción paralelo a las fibras admisible 145 155 175 en función del grupo y tengo la expresión clásica de cálculo la carga admisible también en una en una literatura se puede se la puede trabajar así como carga en tracción simplemente viene es el área por esfuerzo admisible tracción paralelo a las fibras ojo que esta área repito es en función de la unión inicialmente en este capítulo lo que vamos a hacer es tomar en cuenta siempre en este caso el área total es decir el área g lo voy a llamar área gruesa cuando vemos uniones en conexiones uniones se verificará o sea vamos a corregir o verificar esta área funcional área de la conexión que elijamos y vamos a recalcular si quieres esta carga admisible entonces en este capítulo para hacer un diseño tomo esta expresión con el área total diseñamos una sección y después al hacer la unión volvemos y vamos a verificar si la capacidad con esta área neta rebajada si hablo de una conexión con pernos por ejemplo es suficiente si no es suficiente bueno vamos a aumentarle la escuadría básicamente es lo que se va a hacer pero jamás aquí yo voy a irme digamos al valor muy cabalito muy exactito es decir al igual que digamos en flexión aplicando el método de diseño yo tengo que decir que la carga de trabajo en tracción debe ser menor o igual a esta carga admisible ¿verdad? entonces si por ejemplo de esta expresión yo tengo entonces que es la carga P menor o igual a esta área por el esfuerzo de tracción admisible aquí les pongo un área requerida en tensión que va a ser mayor o igual a la carga P entre este esfuerzo en tracción paralelo a las fibras con esta expresión de cálculo yo busco un área ¿no? como si vemos en flexión tal cual pero jamás esta área va a ser cabalito ¿no? yo voy a agarrar yo voy a irme a las tablas en este caso de la norma y a las tablas de la parte 13 y voy a buscar en este caso por área ¿no? voy a buscar por área acá en esta columna ahí voy a buscar por área y ponte que aquí tengo un área necesaria de unos no sé pues 80 centímetros cuadrados voy a ir buscando 80 y 80 cabalitos que ahorita no voy a encontrar por ejemplo aquí tengo esto tengo esto acá o tengo 80 voy a elegir el de 96 un 2 por 10 por ejemplo o otra escuadrilla más cuadrada tal vez en una aquí está un 6.5 por 14 3 por 6 o tal vez por acá en un 4 por 4 tengo 81 en cualquiera de los casos que he mostrado ahorita siempre es un poco más y ese poco más o plus nos garantiza que cuando lo hagamos con la revisión por unión y con el área neta prácticamente estemos con la misma escuadrilla o sea que no hay que irse tan cabalito pero hay que ir pensando si voy a unir con pernos sí tengo que darle más margen si uno con clavo poder irme a algo más cercano a la carga a la área de cálculo en función de eso está ¿bien? no hay más eso es la recomendación es la cuestión de cálculo es bien cortito tracción solo que de aquí o que vamos a volver en el caso de uniones como les dije es muy sencillo ahora entremos a compresión de aquí en tracción ¿alguna duda? ¿consulta? ¿pregunta? muy fácil ¿no? esta parte de tracción a un principio fácil y pues no tiene mucha complejidad ¿todo están de acuerdo? ¿alguna duda? ¿consulta? todo de acuerdo Ingen muy bien ahora vamos a compresión hay compresión y eso un poco distinto si bien nos acordamos un miembro a compresión en este caso una escuadrilla ¿no? como la que estoy dibujando sea de la luz que sea de la sección que sea ¿no? y va a estar a compresión simple o sea céntrica totalmente céntrica aquí tengo una carga de compresión también lo que yo debería calcular acá igual es sigma de compresión y es igual a la carga entre el área que tenemos en esta área debe ser menor igual al esfuerzo en compresión en este caso paralelo a las fibras porque hay que considerar que siempre el elemento una columna por ejemplo se cortará lo largo ¿no? nunca lo ancho porque una tronca jamás voy a encontrar una tronca tan larga ¿no? de un elemento tan larga tan ancho perdón entonces se corta a lo largo entonces es pero compresión paralelo a las fibras y aquí despejamos que esta área requerida igual mayor igual a la carga de trabajo entre este esfuerzo en compresión paralelo esta área requerida yo la calculo y estaría con el tema de compresión al igual que en tracción ¿no? esta falla si quieres es una falla por aplastamiento ¿se llama? ¿de acuerdo? por aplastamiento por aplastamiento del miembro en este caso se va a aplastar esto pasaría siempre y cuando no existiese el fenómeno llamado pandeo pero esto además entonces hay que ver el pandeo el pandeo es un fenómeno de inestabilidad lateral como ustedes conocen y que influye sobre todo en elementos que son más esbeltos es decir ya de manera más general viendo el tema de su longitud comparado a la longitud por ejemplo y los medios de apoyo ya sean articulaciones u otros el miembro puede pandearse o sea deflectarse lateralmente antes que aplastarse entonces eso le va a reducir esta carga o capacidad de aplastamiento y requeriremos en este caso un área más grande o modificar los elementos de apoyo eso para recordar lo que han visto en resistencia materiales perfecto entonces vamos a entrar a ver esto sin columnas la teoría clásica nos habla si se acuerdan de lo que es el pandeo y hablamos de la longitud efectiva hablamos de la longitud efectiva al pandeo pues en este caso hablar de la longitud efectiva nos llama la atención y si nos acordamos y hacemos memoria hablar del término este se refiere en este caso como la longitud teórica de una columna equivalente con articulaciones en sus extremos si se acuerdan al hacer la deducción de la ecuación de capacidad de Euler o de Euler lo más correcto la pronunciación decíamos bueno tengo una columna que aquí la voy a esquematizar de esta manera y teníamos apoyos de esta manera y lo que hacíamos tengo una carga P digamos aquí el apoyo es mejor puesto así más correcto y lo que se hacía en el cálculo se acuerdan de la carga crítica de pandeo carga crítica lo voy a llamar tomando en cuenta este fenómeno de inestabilidad como tengo una articulación arriba y abajo es bien articulado entonces la luz de pandeo es la misma esto es la luz real L de esta columna la luz de pandeo es luz efectiva lo voy a llamar así es la misma por tanto la luz efectiva era el factor K por la longitud donde este factor K se llama factor de longitud efectiva ¿se acuerdan? en el caso de tener una vía articulada obviamente este factor aquí en este caso factor K es igual a 1 o sea que las luces son las mismas pero para otras condiciones de contorno por ejemplo una columna que sea por ejemplo bien potrada ahora hagamos este extremo que sea bien potrada en este caso acá ¿cómo se va a deformar o cómo se va a pandear esta columna? aquí va a comenzar línea recta una suma parte es decir va a coger lo que es la deflexión aquí lo propio ustedes esto han visto mucho en mecánica de material se han explicado muy bien la luz de pandeo aquí es distinta si bien aquí tengo la longitud real del miembro de esta columna la longitud de pandeo está entre este punto y este punto de inflexión ahí está esta longitud efectiva entonces viendo esto en los ensayos esta longitud efectiva es un factor K la longitud y K es menos que y en base al tipo de conexión no con normal K era 0.65 eso vamos a revisar esto venía de una ecuación de la ecuación de la elástica que se podía integrar en función de la carga crítica de pandeo esa integración que la han visto ustedes en mecánica de material y todas sus consecuencias y ojo que esto solamente vale para el rango elástico lo que han hecho en mecánica de materiales llega a esta parte de la asignatura y aquí nos muestra justamente lo mismo el factor K y para poder en este caso aplicar y un poco me anticipo ya en la norma ya nos dan una serie de cuadritos un cuadrito que es general que es general para un biarticulado para un articulado empotrado perdón también empotrado articulado empotrado un empotrado desplazable un biarticulado empotrado libre y un articulado desplazable que son los casos típicos de conexiones o restricciones teóricas para cada caso tenemos un valor teórico el valor teórico sale de la integración de la ecuación de la elástica o sea aplicando el procedimiento de Euler 05 07 1 1 1 2 y 2 el clásico biarticulado hasta acá que es 1 el bi empotrado que les decía 05 es el valor teórico pero el valor recomendado por las normas está acá corrige los factores K sobre todo de los elementos que son menores que 1 por ejemplo este que es bi empotrado si bien 05 es lo matemático para trabajar se aconseja 065 bi empotrado articulado si bien matemático se aconseja para el diseño 08 y así se va modificando a excepción del biarticulado y aquí se va también aumentando el empotrado libre para estos casos se usa el valor recomendado en el diseño este cuadro es universal para lo que es acero, concreto hormigón y madera sin embargo la norma del pacto andino tiene específicamente una tabla un poquito diferente coge también estos parámetros pero además y está aquí para un poquito disculparán la escala pero está así la norma considera por ejemplo algunas modificaciones que no están en la tabla anterior que es la tabla universal considera por ejemplo que en ese bía articulado está perfectamente contra el caigo a la 1 en este caso un empotrado en un extremo inferior y arriba dice prevención del desplazamiento y rotación dice y el otro el lado de arriba impedido a rotar pero libre de desplazar sería empotrado desplazable aquí lo tenemos el empotrado desplazable en este caso el teórico es 1 pero para diseño es 1.20 revisamos tenemos 1.20 fíjense está perfecto ya nos da el valor de diseño recomendado como acá luego tenemos un empotrado y un extremo y el otro extremo dice parcialmente impedido de rotar pero libre de desplazarse es un caso intermedio que se puede dar en la madera y fíjense acá arriba puede moverse dice lateralmente pero parcialmente impedido de rotar y el parcialmente es un intermedio entre una articulación libre y digamos restricción total a lo que sería el giro algo parcial eso aquí no hay no hay es una particularidad que se da en madera está parcialmente en periodo de girar aquí nos da un factor de 1.5 entonces yo podría tener por ejemplo un poste de madera un poste de madera o una columna de un entrepiso tener dos posibilidades aunque sea desplazable aunque también el nudo de arriba pueda un poquito girar también adicionalmente desplazarse el factor va a cambiar es 1.2 y 1.5 más crítico es 1.5 entonces tendría que investigar cómo está el entrepiso por ejemplo o la parte superior cómo estaría restringiendo este giro si tengo duda me iría mejor con esto en 1.5 que es más crítico luego tengo el clásico caso importado libre aquí tengo 2 importado libre fíjense es 2 el valor real de matemático pero las normas internacionales recomiendan 2.10 pero la norma el patrón de donde maneja 2 respetamos un articulado desplazable que es 2 y que en la normativa anterior internacional también es 2 aquí estamos acá perfecto y un factor más que aquí no está colocada una tabla que es un articulado en un extremo hacia abajo y arriba libre aquí no hay porque es obvio ¿qué pasa con un articulado libre? ¿qué podría pasar? artículo libre es totalmente inestable ni bien tocas y eso se va aquí dice que es casi infinito entonces artículo libre directamente es inestable no funciona aquí no está colocada una tabla entonces la tabla con la cual vamos a trabajar esta la de la norma de maderas un poco la duda es el caso 2 y 3 ¿no? tenemos este empotrado desplazable o empotrado parcialmente impedido de rotar desplazable ¿no? un poquito ahí tenemos que adecuarnos pero es lo que pasa dicho eso tenemos ya los factores que no tenemos que integrar nada entonces contendríamos la normativa efectiva ya lo que faltaría sería en este caso la ecuación de la esbeltez entonces recordar que lo que vieron ustedes en mecánica de materiales he encontrado la ecuación de Euler ¿no? y una de las expresiones de Euler o de Euler no se pronuncia decía lo siguiente la característica de pandeo es igual a pi cuadrado por el modo elasticidad por el área entre una relación de esbeltez factor K por la longitud real entre esraelí y giro todo esto al cuadrado y de esta expresión es lo mismo que decir pi cuadrado por el módulo de elasticidad por el área entre esta longitud efectiva que es K por L entre R al cuadrado lo mismo ¿no? exactamente lo mismo déjenme volver a esta parte lo que voy a borrar entonces esa es la ecuación clásica de Euler obviamente en función de la realidad de giro podríamos convertir esto y cambiar a la inercia también se lo puede se lo podría hacer pero la clásica ecuación de compresión de columnas toma en cuenta el radio de giro entonces este KL entre R que está en esta expresión de acá es igual a decir a LE entre R se llama esbeltez la medida del esbeltez es la razón que te da inicios te da criterios acerca de la posibilidad o de la susceptibilidad de una columna pandearse si el esbeltez es alta entonces la columna se va a pandear más fácilmente si el esbeltez es baja podría la columna hasta no pandear si fallar por aplastamiento antes de pandear esa es la importancia del esbeltez y usualmente las normas internacionales de este esbeltez caer en cede se la limita a 200 es una recomendación universal ya se llama en concreto en acero etcétera se limita a 200 y si se trabaja así pues en la madera tenemos una particularidad pues en la madera tenemos que la esbeltez que define la norma y no es la esa misma de KL entre R y les cuento que esta expresión se modifica se le llama lambda es KL entre D donde D es el lado menor de la columna la dimensión menor de la columna la realidad es la esbeltez que está acá tomando en cuenta una misma columna es decir una columna por ejemplo aquí voy a dibujar empotrada tal vez libre que su bandeo sería este pues en este caso este tipo de columna yo encontraría cuánto vale el factor K y su longitud ¿verdad? y entraría ahora para encontrar las esbeltez debo colocarle D donde D es la menor dimensión tenemos la sección transversal de una escuadrilla ¿verdad? aquí tenemos una base de una altura entonces obviamente D va a ser igual al mínimo entre la base y la altura o solamente es la base y colocar este valor aquí en la expresión pero legalmente para un cálculo en el espacio lo que hacemos es encontrar pues no quiero que se confundan no hagan caso de que siempre es el menor no lo que se debe hacer es encontrar una esbeltez en el eje X y una esbeltez en el eje Y tomando en cuenta que los ejes de mi sección transversal son los que están aquí en el eje X y en el eje Y que los puedo cambiar a X, Z no importa solamente la nomenclatura pues de esto yo me preguntaré si tengo el pandeo no más en ningún otro fenómeno la esbeltez de diseño el lambda de diseño va a ser el valor en este caso máximo entre el lambda X y el lambda Y en la mayor esbeltez la columna obviamente esto te va a dar para la dimensión más pequeña pero mejor siempre como químico que hagas biaxial porque cuando tengamos que hacer una columna con momentos es decir una fracción compuesta ahí tenemos que hacer este cálculo en ambos ejes en ambos ejes hay que hacerlo así entonces a diferencia de esta expresión conocida de que era KL entre R tenemos ahora KL entre D esto es así después a nivel internacional lo mismo la norma NDS norteamericana la norma chilena en cualquier norma en este caso que maneje la madera cambia el radio de giro y coloca la dimensión de la sección transversal es como un ajuste que se hace y no se toma en cuenta en este caso la ecuación de Euler tal como bien esta expresión que tomando en cuenta la dimensión de la columna tiene un limitante si decíamos para KL entre R es 200 bueno en madera el limitante de lambda es 50 entonces yendo adelante esta esbeltez límite es pues 50 es el límite que se puede tomar máximo más de 50 no se acepta para lo que sería una columna con presión habría que diseñar más dimensión ahora las columnas se clasifican en maderas en tres estados una columna corta una intermedia y una larga si es corta la lambda vale menor que 10 y la falla va a ser por aplastamiento si es larga o sea muy esbelta lambda es menor que 50 pero mayor un parámetro C sub K este parámetro C sub K nos da la norma con esta expresión este parámetro límite entre la columna intermedia y la larga es 0.7025 redes cuadrada entre el módulo elasticidad entre F y C donde F y C es obviamente déjenme borrar este valor es esfuerzo o compresión paralelo a las fibras obviamente no puede ser perpendicular porque la columna repito se corta en sentido longitudinal del lado del tronco esta expresión es como la frontera entre estos dos tipos de columnas o dos tipos de pandeos ¿qué es la diferencia? es que al construir un diagrama de capacidad en columnas una columna larga es la que menos resiste la que menos aguanta por su esbeltez una columna corta es la que más aguanta y es casi constante su capacidad simplemente va a ser el área por la resistencia de compresión paralela aquí entra la ecuación perfectamente de Euler ecuación clásica de Euler pero modificada por este lambda y aquí en el intermedio es una ecuación mixta entre esta expresión y esta expresión una ecuación intermedia ¿ya? así hay que entenderlo tres tipos de columnas tres tipos de comportamientos apuestamiento aquí Euler o sea pandeo puro aquí en el medio una expresión intermedia así hay que entenderlo usualmente una columna de edificación tenemos dimensiones pequeñas entraremos con las columnas largas usualmente pero vamos a ver caso a caso lo que nos sale muy bien entonces viendo cada cada estado cada estadio tenemos que para columna aquí tengo la gráfica de estas tres tipos de columnas la gráfica cada esfuerzo versus lambda para cada estado columna corta y vamos a anotar columna corta columna intermedia y columna larga tres tipos tres tipos de estados tendremos tres tipos de ecuaciones aquí tenemos obviamente la expresión clásica el área por fc paralelo ahí está totalmente constante como el límite aquí está la expresión de Euler ajustada por este lambda de madera y esta parte intermedia que les voy a mostrar a continuación como se lo muestra como una expresión matemática la norma pues dicho esto tenemos acá en las ecuaciones un poco me adelanto aquí está columnas cortas como os decía es fc por a ahora la norma un poquito para atrás para diferenciar del caso de tracción también no le llama p le llama n n admisible hablamos de n es capacidad en este caso axial a compresión ¿ya? n admisible es fc por a fc paralelo a las cibas recordar columnas intermedias la capacidad entonces de la columna es fc por a que está aquí por un coeficiente de reducción que es uno menos un tercio lambda entre c sub cada cuarto esta expresión es una expresión si se quiere para un ajuste como el que les mostraba aquí en el dibujo en el esquema para ir del rango constante de lo que sería pasamiento al rango de Euler que tomen en cuenta algunos criterios técnicos y estructurales en su deducción igual prácticamente todas las normas internacionales es la misma expresión una cierta sería justa es la misma prácticamente y por último la ecuación de columna larga que es la ecuación de Euler ajustadita como factor de seguridad si bien la expresión clásica les decía en columnas que voy a copiar en la parte de abajo según Euler o material perfecto isotrópico ¿se acuerdan? decíamos la carga crítica de pandeo es igual pi cuadrado o el modo de elasticidad por el área entre kl entre r al cuadrado esta es la expresión digamos clásica de trabajo entonces esto se modifica y aquí este valor coeficiente numérico y el ajuste que tiene esta expresión viene de acá entonces viene esta es la expresión de Euler ajustada para madera con esta lambda que sería la es del T si se quiere para lo que sería para lo que sería madera tomando en cuenta lo que sería el valor del D y no del radio de giro ¿sí? entonces aquí tengo la ecuación para columna larga rango elástico la que menos soporta carga columna intermedia y columna corta que es la máxima carga posible de una columna de aplastamiento en función de cada rango yo calculo y estaría es muy difícil lo que tengo que hacer inicialmente es ver la esbeltez y calcular aquí tengo un ejemplito a poder calcular algo muy sencillito un cálculo clásico es este de una cerchita básica digamos aquí tengo una carga y hay que descomponer la carga sacar los esfuerzos y hacer el diseño del miembro les hago una pregunta sobre todo para los nuevos esta cerchita que sí básica si quieres tiene dos elementos el elemento AB y el elemento BC dos barritas entonces a lo que están viendo ustedes a lo que se pueden fijar el elemento AB y el elemento BC así lo voy a llamar aquí voy a hablar tracción y compresión aquí voy a hacer un cuadrito para que ustedes me ayuden lo que quiero que ustedes me digan es si el elemento AB o BC está en tracción o en compresión voy a preguntar a alguien a ver si es el grupo viendo la cerchita esta noción sin hacer ningún cálculo solamente viendo cómo está con la carga ahí en el extremo entonces vamos a preguntar a ver a alguien nuevo en el curso vámonos a consultar a ver a Dylan Carrasco ¿Dylan Carrasco eres nuevo en el curso? repitente es la primera vez que tomo esta materia perfecto Dylan a ver aquí viendo la imagen de esta cerchita el elemento AB ¿está a tracción o a compresión? ¿qué piensas? a compresión voy a marcar lo que tú dices según Dylan está a compresión y BC atracción atracción ya la pregunta que les hago en esa cercha o en cualquier otra todos los elementos podrían estar atracción pura o compresión pura no ¿verdad? tiene que interactuar con presión con tracción eso es lo que dice la teoría esta carga está aquí quiere jalar esto hacia abajo quiere que se deforme esto de esta manera ¿verdad? así obviamente la barra esta BC debería estar en este caso jalándose para mí BC debería estar en transición como que indica su compañero y AB debería estar en compresión eso es lo que muestra esta manera de deformarse hay que hacer el cálculo y encontrar los esfuerzos internos en las barras el cálculo se puede hacer manual en software como tú quieras la idea es que lo hagas bien y rápido tipo de search tan sencillas se puede hacer manual con el método de los nudos y se puede encontrar en el nudo B llegamos de cuerpo libre tenemos la carga de 400 podríamos asumir algunas cargas es decir por ejemplo que para el miembro BC digamos ya te van en cuenta esta carga esta fuercita la voy a llamar fuerza de C si quieres y aquí al lado derecho el AB uno fuerza a la derecha fuerza AB al fin y al cabo al hacer el cálculo los signos van a salir de ahí los signos que yo encuentro podría yo colocar algunos ejes tal como han aprendido ustedes problema colocarles unos ejes por ejemplo decir este va a ser el eje X o el eje Y o si quieres el eje horizontal el eje vertical como tú quieras y aplicando nomás el sumator de fuerza en el eje X igual a cero y el sumator de fuerza en el eje Y igual a cero tendríamos encontraríamos la fuerza AB y la fuerza BC ¿de acuerdo? una vez que encontrando esas fuerzas luego procederíamos a diseñar en el caso del elemento de compresión del AB que habría que hacer tenemos la fuerza tenemos que encontrar perdón de AB la compresión su longitud AB tiene 2.50 metros con esta longitud y con la fuerza iríamos a las expresiones que aquí acabo de mostrar que habría que comenzar con el diseño empezando con lo que sería la esbeltez pero para esbeltez yo que necesito aparte de la longitud el factor K y si quiero también la dimensión para poder en este caso diseñar entonces para poder diseñar en compresión tengo que asumir una escuadrilla debo asumir por ejemplo si asumo 2 pulgadas que es 4 centímetros a los 2.50 que tenía de longitud por el factor K y para una sercha aquí no veo una sercha pero se considera que está siempre bien articulado en serchas o sea tomar 1 en sercha pues 2.50 por 1 entre 4 centímetros lo divido y encuentro el factor lambda si es más que 50 no me sirve voy buscando hasta que tenga menos que 50 en función a lambda el cálculo de ese parámetro C sub K clasifico si es corte intermedio o largo en base a eso aplico la expresión de cálculo es decir la ecuación con una corte intermedio o larga usualmente estamos en el rango intermedio o largo usualmente y calculamos la capacidad si la capacidad es mayor a las fuerzas actuantes en este caso a la fuerza AB mi elemento está muy bien soporte si no no satisface esto debemos rediseñar buscar una escuadrilla un poquito más grande y así ir buscando buscando hasta encontrar y diseñar este elemento lo mismo en el de tracción lo propio tenemos que encontrar en este caso y más facilito porque no hay pandeo despejamos el área requerida y encontramos una expresión un elemento que satisfa el problema luego del diseño va a ser la conexión o sea yo puedo colocar cualquier escuadrilla acá cualquier escuadrilla acá pero en una conexión yo debo compatibilizar usualmente las escuadrillas y eso que vamos a ver el día la clase del día en este caso sábado vamos a ver el puro diseño de este tipo de elementos y columnas mismas este ejemplo número uno que está aquí háganlo para practicar en el transcurso de la semana pueden hacer unas consultas dudas al respecto y podemos crear de acuerdo nos quedamos aquí en la clase del día de hoy el tema del entablado con todos sus detalles eso se va a subir más tarde en planilla PDF para que ustedes lo elaboren y también buena grabación explicando a detalle qué es lo que se ha hecho como también la clase del día de hoy entonces estén estudiando este capítulo es bastante cortito y aún visto las ecuaciones hay que hacer aplicaciones prácticas y luego veremos también lo que sería el capítulo de flexión compuesta es decir flexión con compresión en este caso flexo compresión viendo eso más entraremos ya a diseñar todo tipo de estructuras ya sea vigas desencerchas etcétera hay un montón de aplicaciones prácticas que tendremos para poder hacer entonces para la clase siguiente esto yo quiero que me lo hagan y vayan pensando cómo unirían esto cómo conectaría entonces quedamos aquí muchas gracias muy buenos días hasta la clase del día sábado hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego gracias 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 por ver el video.